Si queremos dar el salto del Machine Learning académico a un empleo en Machine Learning desarrollando por ejemplo modelos que luego se conviertan en productos, debemos desarrollar una serie de habilidades para nuestra caja de herramientas y Git es precisamente una de estas habilidades. Pues en este video veremos qué es Git y por qué resulta esencial en el Machine Learning y además vamos a hablar de los principales comandos que considero cualquier aprendiz o ingeniero de Machine Learning debería conocer. Así que sin más preámbulos comencemos. Pero antes de comenzar a hablar de Git es importante que entendamos qué es esto del Machine Learning académico y qué es esto de la ingeniería de Machine Learning. Esencialmente el Machine Learning académico es el proceso de aprender los algoritmos y las arquitecturas básicas del Machine Learning, así como algunas librerías de programación que nos permitan desarrollar modelos para resolver un problema en particular. Pero usualmente esta fase de aprendizaje, aunque es importante, es sólo una pequeña parte de todos los lo que es el panorama del Machine Learning como una disciplina que puede brindar soluciones a empresas o usuarios finales. Si queremos conseguir un empleo en Machine Learning necesitamos pasar de modelos desarrollados en Python a implementaciones reales y utilizables de estos modelos. Es decir que debemos ser capaces de desarrollar sistemas de sistemas de Machine Learning, lo que implica que además debemos saber llevar el modelo a producción, es decir tomar el modelo entrenado y ponerlo a disposición de la empresa en una plataforma adecuada para la toma de decisiones o para su acceso por parte del usuario final. Y esto se conoce precisamente como la ingeniería de Machine Learning, que en últimas busca que los algoritmos de Machine Learning puedan ser implementados de manera efectiva como parte de un sistema de producción. Y para poder dar este salto del Machine Learning académico a la ingeniería de Machine Learning se requieren muchas habilidades, entre las que se incluyen algunas de tipo técnico que a veces toman cosas prestadas de otras disciplinas como la ingeniería de software. En próximos videos hablaremos en detalle de lo que es y lo que se requiere para ser un ingeniero de Machine Learning, pero en este video nos vamos a enfocar en un elemento esencial para llenar ese vacío que existe entre el Machine Learning académico y el Machine Learning en la industria o la ingeniería de Machine Learning, que son los sistemas de control de versiones. Empecemos entonces con un ejemplo práctico que nos permitirá entender por qué es necesario que un futuro ingeniero de Machine Learning sepa manejar herramientas para el control de versiones. Supongamos por ahora el caso más sencillo que estamos aprendiendo Machine Learning por nuestra cuenta y vamos a escribir el código para resolver un problema en particular. Tenemos listo el código para leer el set de datos, para hacer el preprocesamiento, ya escogimos nuestro primer modelo, lo implementamos y lo entrenamos y todo esto lo almacenamos en un archivo de Python. Pero luego supongamos que comenzamos a refinar este modelo, le comenzamos a agregar más capas ocultas o más neuronas a cada capa, reentrenamos y miramos su desempeño y esto lo repetimos una y otra vez. Para evitar conflictos con el archivo original, comenzamos a crear varios archivos de Python, cada uno con un nombre diferente, para poder de esta manera hacer un seguimiento a las diferentes versiones e identificar cuál de ellas es la que en últimas vamos a escoger. Y creo que a todos nos ha sucedido esto y comenzamos a ver que esta forma de hacer el control y seguimiento a estas versiones no es la más adecuada, pues si el modelo se hace más complejo o si comenzamos a modificar otras partes del código, al final resultará muy difícil saber cuáles fueron los cambios que realizamos y cuál es la versión final del código que nos interesa mantener. Bien, ahora veamos un segundo caso, supongamos que conseguimos un empleo en Machine Learning y que tenemos que empezar a interactuar con otras personas del equipo dentro de la empresa. Está un ingeniero de software que se encarga de implementar módulos que permiten por ejemplo recolectar datos, está un analista de datos que por ejemplo realiza el preprocesamiento, estoy yo como ingeniero de Machine Learning, está un desarrollador web que se encarga de llevar el modelo a un servidor y a una página web para que todos los clientes interactúen con dicho modelo y todo este equipo debe desarrollar un proyecto que implica la implementación de código para cada una de estas áreas. En este caso es evidente que el sistema convencional de generar varias copias de un archivo con diferentes nombres no resulta para nada adecuado, en primer lugar porque el código fuente no estará en un único archivo sino que estarán varios archivos dentro de un mismo directorio y así va a resultar mucho más difícil seguir esos cambios que están haciendo los diferentes miembros del equipo. Y en segundo lugar porque si alguien modifica uno o varios de estos archivos tiene que haber una forma eficiente de informar a los demás sobre estos cambios y todo esto se tiene que llevar a cabo de forma armónica sin que se corre el riesgo de perder el trabajo realizado y sin que eso frene el avance del proyecto. Así que en resumen bien sea para el caso personal o para el caso del trabajo en equipo se necesita contar con un sistema de control de versiones que facilite el desarrollo del código pero que a la vez se encargue de mantener un registro eficiente de todos los cambios que vamos haciendo a medida que vamos desarrollando ese proyecto. Y aquí es donde entra Git, el sistema de control de versiones más usado en la actualidad y que fue creado en el año 2005 por Linus Torvalds, el mismo creador de Linux. Git es un sistema gratuito y de código abierto para el control de versiones de manera distribuida. Este control de versiones quiere decir que en esencia Git es un programa que nos permite de forma muy sencilla hacer el rastreo de los cambios en los archivos del proyecto. Y además Git es distribuido en el sentido de que está pensado para el trabajo en equipo, lo que permite coordinar el desarrollo entre diferentes programadores para que de forma colaborativa se pueda elaborar el código fuente del proyecto sin riesgo de pérdida de información. Y en este punto es clave resaltar una diferencia importante, Git no es lo mismo que GitHub. Git como tal es el sistema de control de versiones, es decir, es un software, mientras que GitHub o Bitbucket o GitLab son proveedores de servicios en la nube, que en el fondo usan Git para el sistema de control de versiones y que nos permiten almacenar en la nube nuestros archivos por medio de ese sistema. Bien, y con esto ya tenemos una idea general de lo que es Git. Ahora sí presten mucha atención porque en esta parte les voy a explicar en detalle los comandos que considero esenciales para que de forma muy sencilla puedan empezar a implementar y a usar Git en sus proyectos de Machine Learning. Git está dividido en tres áreas, el directorio de trabajo, el área de preparación y el repositorio, que tendrá una parte local y una parte remota. Para entender cómo funciona veamos un ejemplo. Supongamos que estamos desarrollando un proyecto de Machine Learning y que el código lo separamos en diferentes archivos que almacenamos en un directorio local, es decir, en nuestro computador. Vamos a llamar a este el directorio de trabajo. Para comenzar a usar Git debemos movernos a este directorio e inicializarlo. Es decir, que debemos decirle a Git que queremos comenzar a hacer el rastreo de los cambios que haya en el directorio. Para eso usamos git init, que crea un directorio oculto .git que contiene toda la información necesaria para comenzar a hacer este seguimiento. El siguiente paso es mover estos archivos al área de preparación. Supongamos que uno de los archivos del directorio de trabajo es un simple archivo de texto con ideas que hemos venido anotando para el desarrollo del proyecto, pero que es un archivo temporal y no nos interesa hacerle seguimiento. Entonces usando git status podemos ver cuáles archivos estamos siguiendo o no y con git add podemos decidir cuáles de ellos se quedarán en nuestro directorio local y cuáles vamos a preparar, de ahí el nombre de área de preparación, para enviar posteriormente el repositorio. Ahora debemos mover los archivos del área de preparación al repositorio y para esto debemos agregar un comentario que permita fácilmente identificar los cambios que hemos hecho en nuestros archivos. Esto facilitará el seguimiento del proyecto no sólo por parte nuestra, sino también si otra persona accede al código, porque podrá fácilmente entender cuáles han sido esas modificaciones. Para hacer esto usamos git commit, con lo que ya habremos movido los archivos a un repositorio local. En este caso git modificará la carpeta oculta que creó al inicio .git almacenando los cambios en los archivos del proyecto junto con los comentarios correspondientes. El último paso es mover el contenido del repositorio local en nuestro computador a un repositorio remoto en la nube, no sólo para que, si nos interesa, otras personas puedan apoyar el desarrollo del proyecto, sino también para tener un backup del mismo. Para esto podemos usar por ejemplo github. Allí creamos un repositorio con el nombre que queramos, luego regresamos a nuestro repositorio local y le indicamos a git el nombre del repositorio remoto recién creado. Y luego enviamos nuestro repositorio local al remoto usando el comando git push. Y listo, ya están sincronizados nuestro repositorio local y el remoto. Así que en resumen el flujo de trabajo que les sugiero es, primero realizar las modificaciones en el directorio de trabajo local. Una vez estemos satisfechos con esas modificaciones las movemos al área de preparación usando git add. Después movemos los archivos al repositorio local usando git commit. Y finalmente enviamos los cambios al repositorio remoto usando git push. También podemos usar comandos avanzados de git para por ejemplo crear ramas. Y esto resulta muy útil cuando por ejemplo estamos experimentando con un nuevo modelo que intenta resolver el problema pero que no sabemos si funcionará bien o no. Para no modificar el desarrollo inicial se crea entonces una rama que es como un puntero a ese repositorio experimental que comenzamos a desarrollar y en donde vamos a realizar todas las pruebas necesarias. Si este código funciona y queremos que el nuevo modelo reemplace al anterior simplemente movemos este puntero a la rama principal. También está la posibilidad de deshacer los cambios y esto es muy común cuando por ejemplo eliminamos por error algunas líneas de código o modificamos el código o el modelo experimental no funciona. Fácilmente con git podemos regresar a un punto determinado de desarrollo dentro del proyecto. Y aunque hay más comandos avanzados de git, el flujo de trabajo que les acabo de explicar les permitirá fácilmente y sin tantos traumas comenzar a incorporar git en sus proyectos de machine learning. En resumen, git resulta una herramienta muy útil para gestionar nuestros proyectos y mantener un historial de esos proyectos de machine learning, bien sea que lo hagamos de forma individual o colaborativa. Y aprenderlo es sin duda alguna una habilidad necesaria para nuestra hoja de vida no sólo para resolver proyectos de tipo académico sino también si en algún momento deseamos buscar empleo en machine learning. Bien, si les gustó el vídeo no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con sus amigos si creen que les puede interesar este contenido. Les envío un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.